Con respecto a las declaraciones de la Presidente ayer, ¿qué reflexión...? No sé qué dijo. El otro día leía también que se habían cerrado, no sé qué cantidad de restaurantes. Lástima que me olvidé de traer las cifras de la AFIP. Sí, porque con esta cosa que yo sé que a muchos no les gusta porque dicen Uy, ahí empieza a implicar todo, que sabe todo. No, no es que sepa todo, no sé todo. Al contrario, si supiera todo a lo mejor no sería Presidenta. Claro, muy bien, Gerardo, estás agudo, estás muy agudo. Simplemente mandamos pedir información de altas y de bajas, tanto en empleo, como por ejemplo en la actividad en el rubro restaurantes. Y este aquí la sorpresa, estamos exactamente igual entre el 2002 y el 2014. ¿Saben lo que pasa? Muchas veces, muy típico de la actividad, se cambia de razón social. Por eso no pregunté por razón social. Pregunté, por favor, quiero altas y bajas de actividades vinculadas con restaurantes y casas de comida. No me importa si eran antes la gata flora y ahora son el loro pepe y en uno vendían empanadas y ahora vendían pizza. Me interesa el rubro, la actividad, para medir el grado de actividad. En empleo, con más empleos. Casi 2.000 empleos más. Y ahora estaba mirando la facturación, bueno, ni hablar. Que cambian de nombre, siguen funcionando. Sí. Sí. Y está bien. Y es una medida, te la digo ya, es una medida que el establecimiento tiene como para seguir subsistiendo. La ley se lo permite. La realidad es otra, a ver cuál es la realidad. No, 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 es esa. Es esa. Puede ser, puede ser que tenga razón. Yo tengo una opinión también. Antes de cerrar a lo mejor apela a esta medida. Me parece que está bien, se puede concursar, se puede cambiar de razón social. Está bien. Si está permitido. ¿O qué prefieres, que cierre? Hay un tema, a ver, hay un tema muy puntual. El otro día en la reunión... Pero me parece que está mal informado. En la reunión con el ministro nos decía que hay un 36% de la mano de obra de la hotelería no registrada. Si hemos porcentualizado la cantidad de empleados que no están declarados, es función del gobierno, en definitiva, a través de la suerte que le da su propia función, como con la ley de ministerios, denunciarlos y en última instancia hacer que se incorporen al trabajo formal. Ahora, cuando nosotros decimos, en algunos destinos turísticos de la costa, hay un 50% de camas que salen a través de departamentos de alquiler temporario, que el personal no está registrado, y lo venimos repitiendo hace un montón de tiempo, nadie nos escucha. Entonces, no se entiende realmente qué es lo que se pretende. Busquen en muchos destinos de la costa atlántica, por dar un ejemplo solamente, y van a darse cuenta que en los últimos 10 años prácticamente no se inauguraron hoteles. Se inauguraron departamentos de alquiler temporario. ¿Qué porcentaje de ocupación hotelera hay hoy en Argentina? ¿Y tienen también la cifra de lo que sería turismo interno o externo? No, nosotros, como bien dije recién, los números nuestros los tenemos desde hace 3 meses. No, nos está costando ponerlo en marcha, también por lo que expliqué, porque los establecimientos son reticentes a darte estadísticas. Pero, bueno, me parece que de acá en más hay que pensar en un solo número, el real. La realidad es un poco más chica en cantidad, porque nosotros tenemos contacto directo con los asociados, a diferencia de FEGRA. Lo que está reflejando es que son muy pocos los destinos de turismo que hoy reflejan situaciones superiores al 50%. Teniendo en cuenta que un hotel 4 y 5 estrellas necesita un piso del 60% para alcanzar su punto de equilibrio. O sea, muchos hoteles están trabajando en Argentina.